Puedo en mi corazón, amor es tuyo, te escoa que haré con ella que es una estación, te escoa que haré con ella que es una estación, amor es tuyo, te escoa que haré con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!